No me hagas llorar, no sé cómo hablar, perdóname, perdóname, qué tengo que ser, si quieres me rindo, perdóname. No me hagas llorar, no sé cómo hablar, perdóname, qué tengo que ser, si quieres me rindo. No me hagas llorar, no sé cómo hablar, perdóname, 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 qué tengo que ser, si quieres me rindo a tus pies. No me hagas llorar, no sé cómo hablar, perdóname, qué tengo que ser, si quieres me rindo a tus pies. No me hagas llorar, no sé cómo hablar, perdóname.